y que regresen en su momento a sus municipios, a sus estados, con un mensaje de éxito, con un mensaje y un gran saludo de todos sus amigos del pueblo de Yucatán. Que les repito, nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerles aquí y les decimos nuevamente, con todo entusiasmo, bienvenidos a Yucatán, compitan con lealtad, compitan con entusiasmo y que obtengan esos éxitos y esas medallas y esos triunfos que son un gran mensaje para todos sus estados, sus institutos tecnológicos, pero fundamentalmente son un mensaje de éxito para toda la nación mexicana. Bienvenidos a Yucatán. En México, la Secretaría de Educación Pública, y los políticos de cuartizones, y en el campo, 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 ¡Esa es la alegría! Y el capitán de España Permanecerá hasta el día 20 Y de Omar Eduardo para la partirina de 13 ¡Competiremos con honor! ¡Lealtat! ¡Suscríbete al canal!